Bienvenidos nuevamente a su revista informativa en ATREL TV. Esta semana les traemos importante información del sector energético del país. El gobierno sandinista por medio del Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía brindaron importante información sobre los precios de los combustibles en nuestro país. A continuación veamos un pequeño fragmento de la conferencia del pasado viernes. Informar a nuestro pueblo que el gobierno de reconciliación y unidad nacional asume los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 3 al 9 de abril 2022. De acuerdo a los precios internacionales, el precio del diésel para la semana siguiente debería incrementarse en 22.30 cortos por galón. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido que no se incremente dicho precio y asumirá el 100% dicho incremento. En el caso de la gasolina super, el incremento debería ser de 11.77 por galón. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir 6.77 cortos por galón de este incremento. Es decir, asumir el 57.5%. En el caso de la gasolina regular, el incremento debería ser de 10.33 por galón. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir 5.33 por galón. Es decir, el 52% dicho incremento. En cuanto al gas licuado de petróleo, que es el que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, su precio debería incrementarse en 30.25 por 2 por casi litro 25 libras. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir el 100% de este incremento. De manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Seguimos acompañando la rehabilitación y entrega de alumbrado público. Pobladores del barrio Blanca Segovia recibieron las luminarias restauradas. Familias del barrio Blanca Segovia en Managua agradecen la restauración de su alumbrado público. Le damos gracias a Dios también por medio de eso. Nuestros niños ya andan libres jugando en la comunidad, en las calles, en las canchas. Ellos aquí están presentes las criaturas, ¿verdad? Que ellos están muy contentos también. Ya pueden salir de noche y todo. Antes cuando no teníamos muchas calles pavimentadas, los niños salían a jugar en el Pedregal y todo eso. Hoy en día, si usted pasa 6, 7 de la noche, ahí están ellos jugando y más aún mejor con esta luminaria. Que ahora van a salir con menos temor, ya que como lo hacían antes, que no había luminaria o que estaban dañadas con este puerto de nuestro buen gobierno, pues entonces hay más seguridad ciudadana en el barrio. El apoyo nuestro se manifiesta en que tenemos coordinación con el barrio, con la comunidad, para que ellos nos informen sobre cualquier hecho vandálico que atente en contra de la luminaria y el servicio energético en este barrio. En este sector se rehabilitaron 9 luminarias. En total, 61 se encuentran funcionando en perfectas condiciones. Es importante mencionar que, paralelo a la restauración del alumbrado público, también se hace una verificación de las acometidas, de las luminarias que están instaladas en este barrio. Es un gran logro para los hermanos y hermanas de este barrio, ya que se pueden movilizar con seguridad por las calles, pueden los niños jugar y las familias pueden poner, emprender con su negocio, porque hay condiciones, hay seguridad, hay alumbrado público de calidad. De igual forma, garantiza la seguridad de aquellos hermanos y hermanas que desde tempranas horas salen a sus labores y regresan por la noche en seguridad. Se beneficia a 534 familias y 2.670 protagonistas. Seguimos cambiando a Nicaragua. Gracias, comandante. Ya tenemos la cancha, ya podemos jugar, ya podemos andar jugando, ya tenemos la caja pavimentada, tenemos la luminaria. Y se rehabilitaron las luminarias de la carretera norte, desde La Garita hasta Paso a Desnivel Portezuelo. Veamos la siguiente nota. 2.400 familias del sector de carretera norte, de La Garita de Tipitapa hasta el Paseo a Desnivel de Portezuelo, ya gozan los beneficios que trae consigo la rehabilitación de su alumbrado público. Este tramo de carretera está totalmente iluminado. La Asamblea de Seguridad Ciudadana, esa es una de las preocupaciones que la población presenta por la inseguridad. Entonces ahora ya con toda la calle iluminada ya hay como más seguridad, ya la gente se siente más segura. Gracias a nuestro gobierno. Ahora con sus calles bien iluminadas podrán realizar sus actividades nocturnas con toda la seguridad y confianza. Además se facilita la labor de la Policía Nacional en actividades de patrullaje. La población ha mostrado su agradecimiento y sobre todo porque nuestro gobierno día a día viene dando respuesta a la población, restituyendo estos derechos porque cada día las luminarias estaban apagándose. Y es así como el día de hoy se han restablecido todo el sistema, como lo podemos ver a lo largo de esta carretera. Y aquí a lo largo de este trayecto pues encontramos barrios como Las Mercedes, La Unidad de Propósito, El Hugo Chávez, Santa Rosa y muchos barrios más que forman parte como Guaspan Norte, Guaspan Sur y eso se está restituyendo este derecho. Los protagonistas de este sector se comprometen a cuidar de este bien público y a estar en alerta ante cualquier incidencia con el sistema de iluminación. Próximamente iniciará operaciones la nueva subestación Carlos Fonseca. Visitamos esta subestación para ver cuáles son las últimas labores que se están realizando previo a su puesta en servicio. Entre las obras de refuerzo del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica se incluyen nuevas subestaciones con sus líneas de interconexión. Tal es el caso de la subestación Carlos Fonseca y obras conexas que ya está finalizada. Ya se realizó todo lo que son los montajes de equipo, del transformador, montaje en los edificios, de los paneles de control. Esta subestación Carlos Fonseca tiene ya la capacidad instalada de un transformador de 25-30. Con esos 30 M.A. estamos triplicando la capacidad de la antigua subestación Montefresco. De esta nueva subestación Carlos Fonseca tiene la capacidad para sacar seis circuitos. Se construyen dos nuevas líneas para conectarla esta subestación en una conexión en anillo con la subestación vía El Carmen, con una línea de 23 kilómetros hacia esta nueva subestación Carlos Fonseca y con la nueva subestación Ticuantepe 1, que va a ser con una línea de 16 kilómetros. Esta subestación en 138 KV sustituirá a la subestación Montefresco, cuya capacidad es limitada y que hasta el momento atiende la demanda de suministro eléctrico del municipio de El Crucero y comunidades aledañas. Montefresco era una subestación en 69 KV. Entonces, esta subestación constaba de un transformador de 10 M.A. para suplir del servicio eléctrico a las comunidades aledañas, el crucero. Este transformador salía en tres circuitos, de los cuales dos eran los que se estaban utilizando y el otro ya se dejaba como reserva. Con el crecimiento de la población en los lugares aledaños de Managua, se ha incrementado en los últimos años la demanda del servicio eléctrico, por lo que ese transformador de 10 M.A. ya no suplía las necesidades de la población, ya estaban los circuitos sobrecargados, había muchas fallas por esa razón. Entonces, de ahí sale la necesidad de ampliar esta subestación. La moderna infraestructura se encuentra ubicada en el kilómetro 16.3 de la carretera sur. Cuenta con luminarias LED para la iluminación tanto interna como externa. Dentro de las políticas de Natrel hacia lo que es la eficiencia energética, estamos modernizando todo lo que son el alumbrado en nuestras instalaciones. Iluminación perimetral y de bahía, le llamamos nosotros realmente en lo que es el proyecto. Se contemplan ya lo que son nuevas tecnologías como es la tecnología LED. De igual manera, personal del departamento de montaje están realizando ajustes para la entrada en operación de la subestación. Esto se encuentra en la etapa final, la etapa de integración o puesta en marcha, que corresponde a la programación de todos los equipos para el correcto funcionamiento del mando, señales y la comunicación con el despacho nacional. Los equipos de bahía hacia los equipos de sala, que se encuentran en la sala, y todo está digitalizado, modernizado. Y nos encontramos en apoyo al personal de CIMEN, que es el que está responsable de esa programación. La subestación Carlos Fonseca atenderá las zonas de El Crucero, Montefresco y sectores adyacentes, con un mejor servicio de energía eléctrica y con capacidad suficiente para satisfacer la demanda a largo plazo. De igual manera, hay industrias que se asienten en la zona. Colaboradores del Ministerio de Energía y Minas y ENATREL participaron en el primer ejercicio nacional de preparación y protección de la vida en situaciones de multiamenaza de este 2022. Una vez más, los trabajadores pusieron en práctica lo aprendido en estos años, cómo identificar rápidamente los puntos de evacuación. Hoy estamos realizando este primer ejercicio en recordatorio a ese terremoto de 1931. En ese entonces, Nicaragua tembló y ahí murieron cantidad de niños, mujeres y ancianos. En este recordatorio de este sismo de 6 grados, nos recuerda que debemos de estar preparados y nuestra institución está preparándose para eso. Varios años hemos venido nosotros capacitando a nuestro personal a través de la brigada de emergencia, como brigada de rescate, contra incendios, primeros auxilios. Nosotros lo hemos venido preparando a través de la Academia de los Bomberos, que han sido parte fundamental para ir fortaleciendo las capacidades de nuestros hermanos brigadistas que tenemos nosotros en nuestras instituciones. Estas prácticas de prevención coordinadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del SINAPRED permiten organizarnos y estar listos frente a los fenómenos naturales que pudieran presentarse. Una vez más, como ya lo dijo, realizando un simulacro para estar atentos, para proteger la vida, para conservar lo más preciado que tenemos. Y agradecemos a nuestro Gobierno este tipo de prácticas. Nosotros en nuestros hogares también tenemos y conservamos las medidas de seguridad. Lo primero que tenemos que estar nosotros claros y tener presentes es no alarmarnos. Tenemos que saber dominar nuestras emociones para poder asegurar la salida, poder asegurar nuestra vida. Nuestro país, en donde estamos expuestos constantemente a huracanes, estamos expuestos a inundaciones, etc. Nosotros tenemos que aprender y es bueno que nuestro buen Gobierno esté implementando este tipo de situaciones para que nosotros estemos preparados. El ejercicio se llevó a cabo en todo el territorio nacional, participando instituciones públicas y ciudadanía en general. Tenemos una entrevista para ahondar sobre cómo avanza el plan de alumbrado público. Bienvenido una semana más a su segmento de entrevista. Esta semana tenemos casita llena. Les vamos a hablar sobre un plan del que últimamente le hemos estado mostrando imágenes y reportajes especiales. Me refiero al Plan Nacional de Restauración, Vigilancia, Cuido y Protección del Sistema de Iluminación Pública. Tenemos como invitado al compañero Eli Roque, representante de Natrel, al compañero Mauro Molina, de Disnorte y Disur, y al compañero Mario Esquivel, también de Natrel. Eli, vamos a comenzar con vos. Quiero que nos expliques cómo surge este plan, qué necesidad había en el sistema de iluminación para que se decida ejecutar un plan paralelo al que ya se estaba ejecutando, que era el Programa Nacional de Alumbrado Público. Buenas tardes, familia nicaragüense. En Atrel, en compañía de Disnorte y Disur, Policía Nacional, las alcaldías municipales y las unidades de victoria electoral están desarrollando este gran programa que es vital para la seguridad ciudadana y humana. Actualmente, en distintos barrios del país, muy a pesar del mantenimiento normal que se venía dando con la distribuidora, pues teníamos algunos sitios que tenían un poco, estaban dañadas algunas luminarias, recordemos lo que pasamos en 2018, algunos sitios fuimos vandalizados y entonces se están restaurando todos esos sectores. Hace dos semanas nosotros fuimos y ustedes fueron testigos porque nos acompañaron e hicieron un bonito reportaje, aprovecho para felicitarlos. Muchas gracias. Allá, en Villa Guadalupe, donde se hizo una restauración de casi todo el sistema porque fue un sitio donde fue vandalizado, pero hay otro sitio que por el uso natural y más adelante el ingeniero Molina, que es el experto en el tema, pues se han ido dañando algunas luminarias y como tenemos un parque de luminarias bien grande, se necesitaba ese acompañamiento de la población como población afectada, como el protagonista de las instituciones del Estado, de la Alcaldía Municipal, para generar esto que sabemos que cuando llega a un barrio la iluminación pública, cuando todas las luminarias de un barrio están funcionando en perfecto estado, eso genera en ese barrio un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía, también genera mayor seguridad ciudadana y humana. ¿Y por qué el concepto de seguridad ciudadana y humana? Porque además de la seguridad propia que tiene que ver con la protección ante la delincuencia, ante los amigos de los ajenos, también está aquella seguridad que tiene que ver con la protección física, con una luminaria que esté funcionando al perfecto estado en un sitio, vos podés ver un hoyo, podés ver una piedra que dejaron los muchachos jugando fútbol, podés ver distintos obstáculos naturales que pueden haber en el sitio y eso evita una caída, un tropezón y un sinnúmero de situaciones que vienen a beneficiar a nuestra población y nuestro gobierno comprometido con la restitución de derechos. Y nosotros como empresas del sector, en Atreldis, Norte y Sur, trabajando de la mano con las alcaldías y la Policía Nacional para llevar estos beneficios en distintos sectores del país, en los 15 departamentos, las dos regiones autónomas, hemos empezado trabajando primeramente en las cabeceras departamentales, en los barrios donde tenían mayor afectación y posteriormente pues vamos a llegar a aquellos municipios más emblemáticos. Ahorita que viene Semana Santa tenemos un programa específico para aquellos sitios, para que los veraneantes, en aquellos sitios administrados por el Intur y aquellos sitios que son de mayor afluencia turística, tengan un alumbrado público en perfectas condiciones para garantizar la seguridad de aquellos que vamos a disfrutar de nuestras vacaciones que ya ha anunciado nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Don Mario, cuéntenos, ¿cuándo inició oficialmente a ejecutarse este plan y hasta el momento cuántos barrios se han entregado? Bueno, a la fecha, verdad, hemos estado trabajando desde el día 22 de diciembre cuando este plan se comenzó a poner en práctica, tomando en cuenta aquellas condiciones de vulnerabilidad que tienen algunos habitantes en barrios de Managua y de ahí surgió también la necesidad, por demandas propias de la población, de integrarnos a los municipios, primero cabeceras departamentales y posteriormente al resto de municipios de cada uno de los departamentos hasta llegar a los 153 municipios del país. Aquí en el departamento de Managua, pues ya hemos tenido intervención en los 7 distritos, ¿verdad?, en los cuales ya más de 2.467 luminarias se han restaurado de las 11.661 luminarias en estos 6 distritos, a este momento que se han hecho en 52 barrios. De igual manera, pues hemos estado también teniendo presencia en municipios cabeceras departamentales como Madrid, Nueva Segovia, Chinandega, León, Estelí, Matagalpa, Ginotega, Río San Juan, Rivas, Huaco, ¿verdad? Y actualmente pues estamos trabajando en cada uno de estos municipios y también abarcando, como decía Eli, la parte que tiene que ver con el plan verano, ¿verdad?, para darle una mayor seguridad a los pobladores que vayan a visitar y a refrescarse en las playas de nuestro país. También ha sido bastante notorio y la satisfacción que la población ha venido manifestando por este plan ha tenido una aceptación bastante buena, ¿verdad?, porque a la vez que se van llegando a hacer entrega de esta restauración de luminarias en los diferentes barrios, la población llega de otros barrios porque están interesados en saber cuándo vamos a intervenir porque ellos también quieren tener esa iluminación. Esta seguridad ciudadana pues también se manifiesta en los barrios porque en nuestras familias sabemos que hay muchas personas, trabajadores, que llegan a lugares como a la zona franca que tienen que salir de madrugada o tienen que movilizarse de un municipio a otro, ¿verdad? Entonces ellos ahora con más tranquilidad, con más seguridad, pueden también circular por las calles, por las carreteras, porque no solamente estamos teniendo intervención en los barrios, en las partes internas, sino que también en carreteras, en rotondas, ¿verdad?, que son los lugares de mayor afluencia y circulación en nuestro país. Ingeniera Molina, cuéntenos un poquito sobre la parte técnica. ¿Cuántas cuadrillas ustedes tienen destinadas? ¿Se trabaja de lunes a domingo? ¿Son cuadrillas especializadas en este tipo de trabajo? Sí, Ana, gracias. Bueno, mira, a este plan están destinadas exclusivamente aproximadamente 12 cuadrillas, 100% de lunes a domingo. Específicamente en el plan, pues obviamente también hay otras cuadrillas que efectúan mantenimiento de alumbrado público por aparte, ¿verdad?, en el plan recurrente. ¿Era una problemática realmente el alumbrado público? Porque me imagino que en el 125 hay reporte constante de averías de luminaria y ahora tener esta coordinación, este trabajo conjunto, ¿le ha facilitado a ustedes como distribuidora el rehabilitar las luminarias? Sí. A ver, recordar que en la concesión de Norte y Sur, ¿verdad?, que es territorialmente hablando más o menos el 50% del territorio nacional, que es la franja del Pacífico, el sector norte y el centro, que es la concesión de Norte y Sur, tenemos un inventario de que ya se aproxima a las 170.000 luminarias. Es una cantidad importante del parque de luminarias, es bien grande y eso sin meter obviamente las dos regiones de la Costa Caribe, Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur, que las tiene Dosa, ya con esas dos regiones se pueden alcanzar las 230.000 luminarias, creo que son en total país. Entonces, bien, este parque tan enorme, el mantenimiento de este parque, ¿verdad?, requiere de un seguimiento continuo, porque cada luminaria tiene elementos que tienen una vida útil que oscila más o menos en los cuatro años. Entonces, eso quiere decir que anualmente entre un 20 y un 25% de esas miles de luminarias van a presentar alguna falla, ya sea el bombillo, la bujilla, el balastro o la fotocelda. Entonces, la población lo reporta al 125, al 135 o al 136 de Natrel y hay que estarle dando seguimiento continuo a eso. Hay todo un equipo de trabajo que está detrás de eso, dándole seguimiento a eso. Pero en el plan hemos implementado un esquema, ¿verdad?, de barrido por barrio, lo cual, digamos, viene a resolver un problema de manera más integral territorialmente hablando. No solo por la atención de los avisos al 125 que llama a la población, sino con una tensión por barrido territorial en la cual queda el 100% del sistema de alumbrado público restablecido y disponible a la población. Elie, ¿cómo se involucra la policía en este plan? Es muy importante el trabajo coordinado que hemos venido realizando, porque para que nosotros podamos llegar a un barrio, en primer lugar lo que se hace es un levantamiento. ¿Y ese levantamiento quién lo hace? La población. Las unidades de auditorio electoral, la población organizada, revisa el sistema, hace un levantamiento, tomando un pedido, se acompaña con la Policía Nacional, que sabe también dónde tenemos aquellos focos delictivos. Y luego nosotros, cuando tenemos ese levantamiento, vamos desde el punto de vista técnico a acotejar. Mira, en el barrio fulano de tal nos dijeron que hay 10 luminarias dañadas. O sea, se va, se revisa, se identifica con el código que tiene cada poste de alumbrado público y se ya lleva un plan de trabajo diseñado para realizarlo. Importante que estamos trabajando todos de manera coordinada, porque una vez que ya se hacen los trabajos, se hace el acto de entrega a la población, quedamos comprometidos todas las instituciones, en Atrel, Norte y Sur, como la parte ejecutora, la Policía Nacional y la población como la parte garante de la seguridad de esas luminarias. Ahí la población se compromete a que esas luminarias continúen en buen estado y que solamente presenten un desperfecto que sea estrictamente de carácter técnico. Cualquier daño que haya al sistema de iluminación público por jugarreta de los muchachos, por vandalismo, es reportado a la Policía Nacional, al número 118. La Policía Nacional está trabajando de manera tal que va a aplicar todo el peso de la ley a aquellos que anden dañando los bienes públicos en beneficio de toda la población, porque dañar una luminaria no solamente representa dañar un bien del Estado, sino que representa perjudicar la seguridad ciudadana de los habitantes de ese sector, representa un daño al barrio, a tu propia comunidad, y la población se está apropiando de ese concepto y está vigilante y al cuidado de que eso no pase. Y ahí es donde estamos involucrados todos, la alcaldía, con las delegaciones municipales, con las delegaciones distritales, la población y la Policía Nacional vigilantes, para que no nos hagan daño al sistema de iluminación pública, porque es de todo y para beneficio de todo. Y no es solo un daño moral, como lo estás diciendo, sino que viene siendo un cocto que al final tiene que asumir la distribuidora y que también venimos asumiendo todos como población, porque nosotros pagamos nuestra factura de energía. ¿Cuánto más o menos representa la instalación de una luminaria o la reparación de una luminaria? Miren, los materiales que se utilizan para la reparación de las luminarias no se fabrican en el país, son importados y no son baratos. Ya incluyendo los materiales y la mano de obra, la reparación de una luminaria, en promedio puede rondar los 100 dólares. Cada luminaria, cada luminaria que se daña. ¿Y cuántas luminaria llevamos, don Mario, restauradas? En este momento llevamos 3.652 luminarias restauradas, de un parque, como decía Mauro, instalado en este momento de 17.440, lo que significa el 11% del parque instalado de luminarias alumbrado público a nivel nacional. Que en este momento ya se han visualizado. Y como decía él, únicamente lo que es la parte de la concesión con Disnorte del Sur, porque aparte tenemos también la otra cantidad de luminarias instaladas en toda la costa Caribe Norte, que lo atiende la Dirección de Operación de Sistemas Aislados, que ya estamos en vía también de comenzar este proceso en la costa Caribe. Vamos a iniciar en el programa con Bilwi, en la cabecera municipal del Caribe Norte, y así sucesivamente vamos a ir atendiendo cada uno de los municipios, en la costa Caribe Norte, Sur y en el Triángulo Minero también. Don María, ¿cómo ha sido la coordinación con las alcaldías? Porque muchas veces los alcaldes se están comunicando y ellos quieren que ya, 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 ya llegue el programa a su municipio. Sí, cada uno de estos lugares, de estos municipios, ha habido bastante inquietud porque, lógicamente, nosotros tenemos que marchar en base a una programación, y vamos explicándole cuál es el procedimiento que estamos utilizando. El procedimiento es que, como equipo de trabajo, estamos integrados con la Policía Nacional, las alcaldías, los secretarios políticos, Norte y Sur, Enatrel, ¿verdad? Y con ello, pues, se va seleccionando barrios vulnerables, ¿verdad? Y aquellos barrios que también puedan presentar la mayor cantidad de luminarias que en este momento estén destruidas. ¿Ves? Para nosotros ha sido bien emblemático el caso, como decía Eli, y el caso de Vía de Guadalupe. Vía de Guadalupe tiene instalado cerca de 168 luminarias, ¿verdad? De las cuales el 86% estaban dañados. Ahí no solamente era un daño de que era el bombillo o la fotocelda. Ahí hubo necesidad de cambiar cerca de 28 difusores también. Entonces, cada costo de reparación, porque Mauro dice, el costo promedio de reparación ronda los 100 dólares, pero si nosotros vemos en el momento de la instalación, hay luminarias que nos cuestan cerca de 400 dólares. ¿Ves? Ya estamos hablando de las nuevas tecnologías, de luminarias LED y otro tipo de luminarias, pues, entonces, son costos económicos bastante altos, el cual, pues, se viene asumiendo por parte del gobierno y por eso se está trabajando en la sensibilización para que toda la población se fortalezca, forma parte de este equipo y pueda también resguardar ese bien. ¿Quiere decir que el parque de luminarias, dentro de las luminarias nuevas que se han venido instalando en los últimos años, ya había luminarias dañadas? Sí, claro, por eso es la necesidad del plan, ¿no? Porque, como decía el ingeniero Molina, cada cierto tiempo es la renovación natural que necesitas, es la vida útil que tiene el bien, y entonces tienes que restaurarlo. Pero también pasó el vandalismo, también pasa, de repente también, vos tenés una luminaria dañada y no la reportás. Entonces, Norte y Sur no tiene, en este momento, digamos que en cada barrio diario, hagan revisión, no pueden, es imposible por la cantidad del parque de luminarias públicas que hay en el país. Entonces, por eso se creó este programa, para que entre todos nos cuidemos y entre todos generemos lo que está generando el plan, que es satisfacción y restitución de derechos, porque la población que es el beneficiado, en coordinación con la Policía Nacional, es quien nos dice, mira, en este barrio tenemos 10, 15 luminarias dañadas. Nosotros vamos, revisamos, efectivamente es cierto, y hacemos un barrido completo. Y así sucesivamente, en la medida en que vas, de manera completa, vas a ir mejorando. Actualmente, los números que ha presentado el licenciado Mario Esquivel, puede ver que entre lo que se ha trabajado, que es más del 11% del parque de luminarias de norte y sur, hay como un 20, 19%, que es lo que ha estado dañado. Y es lo que dice el ingeniero Molina. Es probable que, como los materiales que se utilizan para poner una luminaria están en proceso o tienen una vida útil de 4 hasta 5 años, entonces es normal que haya ese parque de luminarias dañado entre un 15 y un 20%, porque es la vida útil que tiene el parque de luminarias públicas y hay que irlo sustituyendo de esa manera. Y la mejor forma de hacerlo, un mantenimiento generalizado, es como lo ha ideado nuestro gobierno, pues a través de este programa nacional de restauración, vigilancia, protección y cuidado del sistema de iluminación pública, donde todos somos responsables para el bienestar de todos. Ingeniero Molina, ¿cómo puede hacer la población en caso de querer reportar una luminaria dañada? ¿Cuáles son los canales que tienen que seguir? Bueno, aparte del plan, y si el plan no ha llegado hasta su comunidad. Miren, tenemos tres líneas gratuitas, disponibles a la población, disponibles las 24 horas, los 365 días del año, que son el 125 y el 135 de Norte y Sur y el 136 de Natrel. Para que la disponibilidad del sistema de alumbrado público se mantenga en las zonas donde se ha ido actuando, porque hoy lo estamos dejando 100% restablecido. Pero para que se mantenga en el tiempo son importantes dos cosas de cara a la población. Que reporten las luminarias, que vayan observando, que se dañan a lo largo del tiempo de aquí en delante. Y para eso, cada poste tiene una placa. Cada poste donde hay una luminaria tiene una placa. Si cuando nos la reportan al 125 y al 135, nos reportan ese número de placas, que ahí están, son unos numeritos que tienen, nos ayuda muchísimo, porque eso le ayuda a la cuadrilla a ubicar la luminaria. O el número NIS, pues toda factura tiene un número NIS. Y con ese número NIS, nosotros podemos ubicar, si la luminaria apagada está enfrente de la casa, el número NIS de esa casa, llegamos a la casa y ahí ubicamos la luminaria. Digamos, son dos informaciones que cuando la población reporte al 125 o al 135, si nos la da, mucho mejor. Porque eso nos ayuda muchísimo cuando vayamos a hacer el mantenimiento correctivo, perdón, de restaurar la luminaria para ubicarla. porque usted sabe que la luminaria en realidad hoy no es tan solo en las ciudades, pues están en las zonas rurales, en los caminos de acceso, en las escuelas, en los centros de salud rurales, y también, pues en las ciudades, pues en los barrios, en las avenidas, en todos lados. Entonces, la luminaria, nosotros la tenemos georreferenciada en un sistema GIS, ¿verdad? con esos datos que yo les he dicho que nos pudieran proporcionar, nos ayudarían muchísimo. Y eso, para futuro, ayudaría muchísimo a mantener, a que se mantenga, pues digamos, disponible el sistema de alumbrado público en todos los lugares donde se va a ir restaurando. Don Mario, algo muy importante que acaba de decir el ingeniero Molina es que las luminarias no solo están en la parte urbana, sino que se han ido entregando en las comunidades, y eso es algo con lo que usted está muy vinculado. ¿Qué tanta demanda hay en las zonas urbanas, en las zonas rurales para que se les llegue el alumbrado o se les restaure en caso de que ya lo tengan? Bueno, la empresa nacional de transmisión eléctrica desde el año 2011, ¿verdad? inició una serie de proyectos a nivel nacional en los diferentes municipios, llevando la energía, ¿verdad? a las comunidades que le ha permitido pasar de un 53% de electrificación a un 99.2% en este momento. Uno de los programas que se tenían a través de fondos del tesoro, ¿verdad? que con los recursos que pagan los contribuyentes, la población pues se les revierte también llevándole este nuevo proyecto y esos proyectos pues también se les instalaban luminarias en los lugares más necesitados. Por ejemplo, si tenían iglesias, si tenían escuelas, si tenían campos deportivos o aquellos lugares donde la población ha tenido su congregación. entonces en esos lugares se habían venido instalando luminarias pero lógicamente que en relación a las longitudes de redes que se construían en cada uno de estos proyectos pues lógicamente que ahora la necesidad es mayor. Y es así pues como poco a poco este programa en primer lugar estamos comenzando con la restauración una vez que terminemos la restauración de luminarias y con el apoyo de la población que ya después continuamente van a estar reportándonos las luminarias que se vayan dañando entonces ya va a ser menos la atención de atención en las ciudades y nos va a permitir establecer la segunda fase del plan que es la instalación de nuevas luminarias tanto en la ciudad como en el campo donde no existe poderlas llevar instalar y de esa manera beneficiar a más población nicaragüense a más familias que puedan gozar de este beneficio tanto en la costa Caribe Norte Sur como en el resto del país. En este tiempo que ya lleva de ejecución del programa y que ustedes ya han entregado en los barrios ya han tenido retroalimentación de la población a la que le han entregado las luminarias Sí, la retroalimentación es constante a través de las unidades de victoria electoral a través de la policía nacional pero muy importante Anita sobre el tema que estamos conversando es que este gobierno ha puesto un énfasis mayúsculo en la energía la energía es desarrollo la energía es progreso y todo esto lo hemos visto en los distintos campos del sector hemos mejorado la matriz la matriz de generación energética ha aumentado enormemente hemos ampliado la cobertura en la electrificación tales los números que mencionaba el licenciado Esquivel y eso va unado con esta otra tarea la de la luminaria pública que también es otra restitución más a ese empeño a ese trabajo que ha venido desarrollando este gobierno que preside comandante Daniel y la compañera Rosario restituyendo derecho a diario nosotros con el plan con el plan nacional de restauración vigilancia protección y cuidado del sistema de iluminación pública estamos entregando un barrio restaurado de lunes a viernes un barrio el lunes uno el martes uno el miro hay días que entregamos cuatro cinco sobre todo cuando hacen actos de entrega en los departamentos pero en managua y en los departamentos pues por lo menos un barrio diario en los cinco días de la semana igual como lo es en el programa nacional de electrificación sostenible energía renovable PNC se entrega también una comunidad un barrio diario electrificado y eso es parte de todas estas restituciones de derechos que viene ejecutando nuestro buen gobierno en beneficio del pueblo nicaragüense y con el acompañamiento que nosotros hemos estado haciendo en esta entrega hemos visto que la población se ha volcado que realmente es algo que la gente estaba necesitando y que están contentos con este programa es que esto surgió como una necesidad de la misma población a través de las reuniones de seguridad ciudadana que se vinieron desarrollando a finales del año pasado y eso fue lo que motivó a nuestro gobierno a desarrollar a idear un plan que pudiera beneficiar a la población ahora es importante que dentro de todo lo que es el campo de la energía no solamente se está llevando la energía al campo a través de las construcciones de redes sino que ha habido también la instalación de paneles solares en aquellos lugares alejados de nuestro territorio nacional que no es posible construirles redes tenemos el caso por ejemplo del archipiélago de Solentilano un complejo de islas en el sur del lago de Nicaragua y en la costa sur del mismo San Carlos ahí se ha hecho instalación de paneles solares lo mismo que en el castillo en el rama en comunidades donde es posible no es posible llegar y tener que tomar pangas para poder llegar a esas comunidades en lo que es Laguna de Perlas en este momento tenemos más de 18 comunidades que se han entregado a las familias de esas comunidades paneles solares y de esa manera ellos también están teniendo la energía eléctrica todos los sectores toda la población de una u otra forma con algún tipo de proyecto está teniendo la energía eléctrica y energía eléctrica con calidad ¿qué tanto ha mejorado la calidad del servicio a la energía? mira ahorita incluso ahí está en curso un programa que se le llama el programa de sostenibilidad del sector eléctrico de Nicaragua a través del cual se están renovando redes troncales de circuitos para mejorar tanto la continuidad del servicio como para dotar a los circuitos de capacidad para asumir el incremento de la demanda en muchos sitios en donde ya los circuitos están agotados o estaban agotados en algunos casos eso viene a compasarse con el entronque de nuevos circuitos en las nuevas subestaciones que se han construido últimamente digamos en los últimos dos o tres años se han conectado mejor dicho ocho nuevas subestaciones y en todos esos sitios ha mejorado sustancialmente la calidad del servicio porque antes la teníamos un poco precaria quiere decir que hay menos interrupciones porque ahora la gente se desespera me imagino se le pone un poquito la energía están fundiendo el 125 y amando que quieren que se la así es es un tema de sensibilidad es decir la población los clientes es así pues o sea el servicio mejora mejora mucho la calidad pero las expectativas también incrementan y eso es normal ¿verdad? entonces en la medida que el servicio la continuidad del servicio mejora la expectativa también incrementa bastante entonces así pues cada vez ahora cuando se ve una interrupción de energía por mínima que sea son cienes de llamadas las que se reciben en el 125 es importante también ¿verdad? que acompañado a todos estos procesos que se vienen desarrollando estamos hablando de construcciones de redes instalaciones de paneles solares Mauro nos está recolimentando también construcción de nuevas subestaciones remodelaciones y ampliaciones de las subestaciones pero para que eso sea una realidad y poder llevar las redes hasta los lugares más alejados también se han hecho construcciones de redes de transmisión nosotros podemos ver que el año pasado en el mes de octubre fue posible el establecimiento y la puesta en marcha de la subestación en Rosita en la subestación de Bilwi y de esa manera a través de una red trifásica también fue posible interconectar tanto lo que es la costa caribe norte Bilwi y Guapán a través de esas redes también no y este don Mario nosotros ya incluso hemos tenido reportes de gente de esta zona que te dice pero mire ya pusieron la línea y por qué se me va la luz ya no es posible que se esté yendo la luz y ya tenemos la línea buena ya tenemos energía de la que viene de Managua porque así nos dice la población y es ciertísimo mientras vos le vas dando mejores opciones la población te va demandando más y más calidad lo que pasa es que toda esta población hablamos generalmente de la costa caribe tenían racionamientos ahí todavía existían racionamientos con este interconectado nacional aún cuando ahora gozan las 24 horas de energía de calidad ¿verdad? por mínimo que sean los cortes o las suspensiones por algún desperfecto que pueda surgir y son minutos a veces son minutos y 10, 15 minutos y ya uno está inquieto no nos acordábamos de los cortes que vivíamos anteriormente de 14, 12 y hasta 16 horas eso quedó en nuestras mentes ¿verdad? pero ahora al tener ya todos estos años una energía de calidad lógicamente que resentimos aunque sea por pocos minutos la falta de energía Don Mario y una excelente noticia que usted dijo al principio pero que vamos a querer recalcar es que próximamente van a estar en Bilby porque ya hay personas que nos ponen en los comentarios ¿y cuándo van a venir a Bilby con las luminarias? hicieron las redes buenas pero también queremos luminarias así es ya no solamente Bilby nosotros hablamos de la costa caribe de manera integral y cuando hablamos de manera integral estamos hablando de la costa caribe norte el triángulo minero el sur e incluso Corn Island también y dentro de poco los pobladores que fueron atendidos con paneles solares también van a querer luminarias Don Mario también porque ahora hay luminarias que se activan con paneles solares como las que tenemos aquí así es entonces no es remoto que dentro de poco ya tengamos esas demandas también bueno solo te quería comentar algo cada día está más claro te acordás aquella canción de los años 80 que surgió con la campaña nacional de alfabetización este gobierno este gobierno está transformando la oscurana en claridad diario diario andamos electrificando andamos poniendo luminarias estamos desarrollando proyectos de generación con energía renovable estamos trabajando en construcción de líneas de transmisión y subestaciones estamos ampliando la matriz de generación energética estamos mejorando las redes como dijo Mauro entonces estamos transformando la vida para generar satisfacción para generar alegría y estamos restituyendo derechos a nuestra población que es el mandato para el cual está este gobierno de reconciliación de unidad nacional bueno les agradecemos mucho por todas las excelentes noticias que nos trajeron y que le brindaron a la población y lo estaremos viendo en las próximas entregas e invitamos a la población que nos sigue a que también estén pendientes de las próximas entregas de alumbrado público muchísimas gracias y hasta la próxima les agradecemos nuevamente por habernos acompañado recordarles que siempre nos sigan en nuestras diferentes redes sociales donde a diario actualizamos información del sector les deseamos que tengan unas felices vacaciones de semana santa